Hola, Equipo Gano Excel. Se nos viene una promoción nunca antes vista en la historia de la compañía. Muy importante de que pongas mucha atención para que puedas participar. Tenemos solamente muy pocos ciclos, pero en estos ciclos puedes recibir un bono nunca antes visto en la historia para los rangos oro y platinos. Desde el ciclo 331 al ciclo 339 vas a poder participar en un bono que la compañía va a destinar sacando un 3% adicional de lo que vende la compañía en todos los puntos, un 3% para volverlo en dólares para cada uno de nosotros. Si eres bronce, si eres plata, si eres oro, podrías participar. Si ya eres un platino calificado, ya no tendrías opción de calificar en esta nueva promoción. Pero si eres bronce y plata, que son los rangos constructores, y participas como oro, vas a recibir un 3% de lo que la compañía venda durante ese ciclo y lo va a dividir por las personas que calificaron también en esa misma semana. Estamos haciendo las cuentas y en estas cuentas nos dimos cuenta de que vamos a tener oros que pueden ganar como diamantes y vamos a tener platinos que pueden ganar en un solo cheque como un diamante ejecutivo. No te puedes perder esta oportunidad de participar en esta promoción llamada Camino a la Excelencia y como su nombre lo indica, vamos a recibir un excelente cheque de bonificación gracias a tu esfuerzo y tu liderazgo. Recuerda muy bien, del ciclo 331 al ciclo 339 puedes participar, si eres un rango constructor, puedes participar dos veces calificándote como oro y después calificándote como platino en este mismo ciclo que vamos a tener de participación. También es muy importante que sepas que si eres oro y en la antigüedad has hecho este rango de oro, podrías participar también calificándote como platino. Y vuelvo y repito, si ya eres platino, no participas en esta nueva promoción que es para los nuevos rangos. Camino a la Excelencia nos va a llevar a disfrutar un año 2015 como hoy lo estamos visualizando y lo estamos viendo para cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio poder compartirles esta muy buena noticia y esta primer promoción de un 3% adicional que la compañía está dispuesto a pagar por tu esfuerzo y por tu liderazgo. Vamos a hacer todo lo posible para que tú seas un beneficiado de esta excelente promoción. Esta promoción, recuerden que es del ciclo 331 al 339 y si ya esta semana te calificas como oro, eres uno de los que va a participar de ese porcentaje. Y a partir de la próxima semana tienes un nuevo reto, subir a platino, porque esto apenas comienza y vamos por más. Bendiciones.